¡Sumas y chavales! ¡Madístro Antonio Río! ¡Sumas y chavales! 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 ¡Susas y chavales! ¡Susas y chavales! Muy buenas noches, Charata, ¿cómo están? Un beso grande, grande, grande para todos, con mucho cariño. Aplausos para los músicos. Aplausos para las bailarinas. Este próximo tema, para todos los papis. ¡Religida del Padre! Ese fue el tiempo muy viejo, que anda solo y esperando. Sonido norte, llena de la tristeza larga, de tampoco venir andando. ¡Aplausos para los niños! Yo no soy un hombre de este mejor, pero es un amor tan distinto. ¡Aplausos para los niños! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos para los niños! ¡Aplausos para los niños! Soy tu tiempo Yo soy tu sangre Y mi amor Soy tu cielo Soy tu tiempo Muchísimas gracias Y mi amor Vamos Sabes que creo en mi vida Sabes que creo en mi amor Te quiero en mí Te quiero en mi vida Sabes que creo en mi vida Te quiero en mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Con todo el corazón! ¡Hasta siempre! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos! Vamos a despedirle con este tema, a ver. Que yo se que acá me gusta muchísimo. Corazón, corazoncito Hoy me tienes que escuchar Sonido de verte No quiero verte llorar Y vamos con las palmas No quiero verte llorar No quiero verte llorar Con el amor que me dio Y te sentas el reto alto 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!